Como siempre, tratan de molestar Por no ser como los demás Alguien llega, te quiere calmar Estás disfrutando una vez más Esto es todo mi versión, solo quiero disfrutar Déjame en paz, solo quiero disfrutar Tú tienes tu diversión, déjanos de nosotros ser No me impongas leyes, no sé de uno más ¡No! Me haré tu fuego, me lo tolerarás Esto es el poder de poderme detener Esto es solo diversión, solo quiero disfrutar ¡No! Dejame en paz, solo quiero disfrutar Tú tienes tu diversión, déjanos de nosotros ser No me impongas leyes, no sé de uno más ¡No! Caer en tu fuego, me lo tolerarás Esto es el poder de poderme detener ¡No! 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 ¡Que yo no estoy! No, caeré tu fuego ¡No! ¡Me controlarás! ¡No! Tras de joder, de joder Me deteneré Esto es solo diversión Solo quiero disfrutar ¡Que más no! ¡Déjame en paz! Solo quiero disfrutar Tú tienes tu diversión Déjanos a nosotros ser No me impongas leyes ¡No seré uno más!